En un lugar de la Argentina, Zamba Nina y el niño que lo sabe todo encontraron una nave que viaja en el tiempo. ¿Se imaginan qué podría pasar si San Martín, Belgrano o Juana Azurduy visitaran el presente? Prepárense, que aquí comienzan las asombrosas aventuras en la nave de Zamba. Se llama José, le dicen Zamba, nació en Formosa y le gusta el chispá. Ya no me aburro y viajo en el tiempo, la excursión va a comenzar. Zamba, Zamba, Zamba. ¡A la carga, mil valientes! Siempre hay una palanca, un pasadizo, un monumento, un sillón, uno pasar. Vamos con Zamba, aprendamos nuestra historia, él nos lleva a volar. ¡Vamos! Nina, Belgrano, San Martín y Juana, América tenemos que independizar. Que venga el niño que lo sabe todo. ¡El niño que lo sabe todo! Acción, chivas, aventuras, explosiones, amor, trompetas y revolución. Vamos con Zamba, aprendamos nuestra historia, la excursión va a comenzar. Aquí comienzan las asombrosas aventuras en la nave Zamba. ¡Abducción ya! ¿Por dónde empezamos? Acá hay que raquetear, hay que lijar, hay que pasar en tu oído. ¿Temperas no trajo? No. ¿Crayones, marcadores? No. Entonces, chau. No, pibe, esperá, que le puedo hacer de cuenta porque a ti ya la mienten. Ustedes ya apretaron, me toca a mí. Me aburro. Abducción ya. La habitación de acá de 102, ¿es acá? ¡Ay, no! ¡Chapechu! 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 ¡Dóndecha! San Martín Aprovecharé que estás sola Para comentarle algo muy importante Abducción ya ¡Tarán! ¡El maestro del humor! ¡Hola! 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 ¿De qué nos dará clases hoy, maestro del humor? Hoy vamos a hablar sobre lengua En esta asignatura Lo importante es prestar atención Mucha atención Hay que leer, hay que escribir Y hay que pronunciar bien las palabras Perdón, maestro Se dice pronunciar ¿Yo qué dije? ¿Pronunciar? No, a ver, maestro, repita conmigo Pro Pro Nun Nun Ciar Ciar Ahora todo junto Pronunciar Pronunciar No, pronunciar Que no me sale la palabra pronunciar ¿Te salió? ¡Sí, me tocó! ¡Qué bien que estuve! Muy bien, continuemos con la clase Vamos a hablar sobre el abecedario ¿Conocen las letras del abecedario? ¡Sí! ¿Cuál es la letra que se come? ¿La letra que se come? La gelatina Y a ver si saben esta ¿Cuál es la última letra del abecedario? Yo lo sé La última letra del abecedario es la Z No La última letra del abecedario es la O A-B-E-C-D-A-R-I-O A ver, Nina Quiero que me digas una palabra que tenga muchas O Goloso Zamba Quiero que me digas una palabra que tenga más O que la palabra que dijo Nina ¡Gol! ¡Cállate que estuviste! Ayer le dije a mi papá Papá, ¿sabés una cosa? En el colegio soy el más alto y el que más sabe Y él me dijo, claro, ¿cómo no vas a ser ese si vos sos el maestro? ¡Ah! ¡Qué bien que estuvo! Ahora sí, me tengo que ir ¡No! ¡Ya! Sí, me tengo que ir ¿Se terminó la clase de lengua? ¿Me tengo que ir? ¡No! Un ratito más de clase ¡Esto es el colmo! ¡Sí! ¡Un colmo, maestro del humor! ¡Un colmo! A ver si saben ¿Cuál es el colmo de un maestro de lengua? ¿Cuál es? Que no le gusten la sopa de letras ¡Ah! ¡Cállate que fue! Ahora sí, me tengo que ir Porque me esperan en mi clase ¡Me bajan! ¡Adiós, maestro del humor! ¡Chau! Con todo respeto, general Me gustaría aprovechar esta pausa En su siempre ajetreada agenda Para compartirle mis sentidas palabras Y decirle que estoy firmemente persuadido De que con usted Se salvará la patria Empeñese en venir a ser No solo amigo Sino maestro mío Mi compañero Y mi jefe General Sanmar Bueno No está mal Practicar con un monumento Un monumento a mi amigo Zamba ¡Qué merecido! He, 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 he Debería hablar con el responsable de estos monumentos Me gustaría que me hiciese un poco más alto Me parece que a este viaje le está faltando algo ¡Ritmo! Yo puedo poner Lo que haya que poner Seguro Buenos Aires me lo va a devolver Acá lo importante es la liberación ¡Liberación! ¡Liberación! Ser independientes El trono español ¡Lol, ol, ol, ol! Pero no estoy tranquilo aquí, aquí en Potecío. ¡Buenísima! Escucho a los realistas, ¡uy! Cuidado, ahí los vi, 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 vi. Con escarapel de bandera nacional, peleo por igualdad, fraternidad y libertad. ¡La que carga! Yo puedo poner lo que haya que poner, seguro Buenos Aires me lo va a devolver. Acá lo importante es la liberación. Ser independientes del trono español. No, piso en la estatua no. No sos una estatua. No, pero igual no quiero que la perrita me haga pies en los pies. Es muy bonita. Gracias. Se llama Nala. ¿Y a qué le gusta jugar? Me encanta jugar con el peluche. Está muy bien. ¿Se porta bien? A veces. Los próceres a veces también tenemos dolores de cintura. Has llegado a la Autovía 2, provincia de Buenos Aires. Tu destino está a tu izquierda. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Juana, Juana! ¡Soy yo! Has llegado a Parador Chascomús, provincia de Buenos Aires. Tu destino está a tu derecha. ¡Mmm! ¡Cómo me tientas de olorcito a media luna! Has llegado a la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Tu destino está a tu izquierda. Un poco grande para mascotas. ¡Hay churros! ¡Hay churros! ¡Firme! ¡Eso es! Decimos seamos libres. Por supuesto. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Firme, Nala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y ahora es? Ni idea. ¿Hora de devolver la nave, tal vez? Puede ser. Pero, ¿cómo hacemos para encontrar a Juana? ¡Yo lo sé! ¡Con el localizador de precisión ultrasonica total y absoluta! ¡Localizador de precisión activado! ¡Guau! ¡Esta no es! Localizador de precisión. ¡Buscar a Juana Azurduy! No, tampoco. Localizador de precisión. ¡Buscar a Juana! ¿Dónde está Juana el localizador? ¡Abducción ya! ¡Al fin, mijito! Localizador de precisión activado. ¡Buscar a Belgrano! ¿Buscar a Belgrano? Me parece que no, ¿eh? ¡Localizador, dale! ¡Uy! ¿Dónde está Manuel Belgrano, localizador? ¡Arriba! ¡Abducción ya! ¡Buenas! Localizador de precisión activado. ¡Buscar a San Martín! ¡No, localizador! ¡Buscar a San Martín! ¡Basta, localizador! ¡Esa! ¡Abducción ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos de acuerdo! ¡De vuelta a casa! ¡Yujú! ¡Qué divertido! ¡Yo lo sé! ¡Ay, no! ¡El niño que lo sabe todo! ¡Seamos libres y lo demás no importa nada! ¡Guau! 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 ¡Pero está buenísimo! ¡Jeje! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Gracias! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Congruir! Gracias.